Comienzan a llegar datos sobre la tercera temporada de The Handmaid's Tale, que está preparándose para ser estrenada este año. Sin fecha oficial y solo las estimaciones de cuando se estrenaron la primera y la segunda, en el mes de abril, esto es lo único que nos queda para satisfacer nuestras ganas de ver qué pasa con The Fred, Elizabeth Moss. Sin embargo, aunque la información sobre los nuevos fichajes de la serie pueda parecer escasa, ya da muchos datos sobre la terrorífica situación situación a la que nos enfrentaremos en lo que viene. Christopher Meloni, que puede que te suene de su participación en series como Pose, Lady y Orden o True Blood, se une a la ficción para interpretar al comandante Winslow, un poderoso y magnético dirigente que se convierte en el anfitrión de los Waterford en un importante viaje. Mientras tanto, Elizabeth Reacer, cuyo papel más conocido es el de Esme Kuyen en la saga Crepúsculo y el más reciente en la exitosa La Maldición de Yose, también formará parte del reparto. Dará vida a MRS Winslow, la mujer del comandante, que se convertirá en amiga e inspiración de Serena Joy, Yvonne Strahovski. Estas noticias siguen al anuncio de que Bradley Whitford, que fue presentado al final de la segunda temporada como el comandante Laurence, pasará a ser un personaje regular, lo que supone que le veremos de manera habitual en los capítulos semanales. La sinopsis de la tercera temporada dibuja una nueva mecánica para el personaje de June, Moss, puesto que ahora pasa a resistirse de manera activa ante el régimen distópico de Gilead. Además, veremos sus dificultades para responder al ataque al que se ve sometida y en contra de unas muy difíciles condiciones. Habrá reencuentros, traiciones y el camino al terrorífico corazón de Gilead, lo que obligará a todos los personajes a posicionarse guiados por la nueva frase. Bendita sea la lucha. La repercusión del cuento de la criada se trata de una serie de ULU, plataforma de contenidos que en España no está disponible, pero es gracias a HBO que podemos disfrutar de esta ficción que ha cambiado el mundo desde su estreno. Basada en la novela de 1985 de Margaret Atwood, que forma parte de la creación de la ficción audiovisual, esta terrorífica trama narra la historia de un futuro distópico en el que, ante el descenso de la natalidad y la fertilidad, las mujeres son esclavizadas para traer hijos al mundo. Estados Unidos ha vivido un golpe de estado y se ha convertido en Gilead, extremadamente religioso y con un libro sagrado diferente a la Biblia tradicional, donde las mujeres son llevadas a campos de concentración donde se las prepara para su nueva vida como criadas de familias adineradas sin hijos. Uniformadas con ropa-ropa y un sombrero blanco, se convierten en meros objetos y criaderos de los hombres y sus esposas. Más de 30 años después de la publicación de este impactante libro, se estrenó la serie, que se llevó las mejores críticas de los expertos y los fans. Su primera temporada se llevó ocho premios Emmy y fue la primera ficción de una plataforma de streaming que se llevó el globo de oro a Mejor Serie de Televisión de Drama. Además, su protagonista fue galardonada como Mejor Actriz. La segunda temporada, que ya no seguía las directrices de la novela, también ganó tres Emmys y, aunque no se han llevado globo de oro este año, siguen teniendo el favor del público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!